Hermanos, por Eric Roth 1755, leído por Víctor Hugo. Cuento corto. Parte 1. El lienzo del bosque. En el corazón del denso bosque, dos hermanos Colin y Monk encontraron su lienzo de la infancia. Arropados en una cabaña, rodeados de árboles antiguos, fueron criados por padres que tallaron su existencia en el alma misma del bosque. El padre, antaño maestro en el pueblo, encontró un amor que lo llevó a abandonar la bulliciosa vida en el pueblo por la serenidad del bosque. Los hermanos Colin y Monk personificaban la simbiosis de la naturaleza y la crianza. Colin, hábil arquero de dulce carácter, contrastaba fuertemente con Monk, una imponente figura a temprana edad, ocultando en su interior una fuerza que escondía un corazón tierno. A pesar de la apariencia imponente de Monk, los lugareños reconocían la calidez que emanaba de él, testificando su papel como hijo devoto. Colin, a la tierna edad de catorce años, bailaba en el borde de la adolescencia. Sus ocasionales aventuras más allá de los límites del bosque lo llevaron a Mary, una chica del pueblo que conquistó su corazón. Estas escapadas a menudo eran compartidas con Monk, el hermano menor, cuya presencia añadía un toque de inocencia al romance incipiente. La casa de Mary, un refugio de risas y camaradería. Presentó a los hermanos a su hermana menor, Trish, una niña de nueve años con alma profunda. El idílico cuadro se desmoronó durante una visita rutinaria. La tragedia les esperaba al tropezar con una escena horrenda. Mary y sus padres yacían sin vida, y Trish no estaba en ninguna parte. El miedo se apoderó de los chicos, cuya existencia protegida no estaba preparada para tales horrores. En el bosque, donde prevalecía la armonía con la naturaleza, la intrusión de la violencia era un concepto ajeno. Al regresar a casa con el peso de su descubrimiento, Colin y Monk confiaron en sus padres. El padre, poseyendo un profundo conocimiento de los asuntos del reino, les aseguró que el sheriff local resolvería el misterio. Con el paso de los años, el espectro de ese trágico día persistió en los rincones de sus recuerdos. Un capítulo temporalmente cerrado pero destinado a ser revisitado con el paso del tiempo. Parte 2. Una década revelada. Una década fluyó, tejiendo la tela de las vidas de los hermanos. Colin, ahora con 24 años, y Monk con 19, permanecieron inseparables, sus días entrelazados en risas compartidas, responsabilidades y aventuras en el bosque. Monk, habiéndose convertido en una fuerza formidable, asumió la mayoría de las tareas físicas. El padre, abrazando con satisfacción la tranquilidad del hogar, confió a sus hijos las rigurosidades de traer agua, recolectar madera y las complejidades de la casa. En esta apacible morada del bosque, la familia encontró la felicidad. Sin embargo, el equilibrio de su existencia pronto sería interrumpido. Durante una expedición de caza rutinaria, jinetes distantes aparecieron en el horizonte proyectando sombras de aprehensión. Soldados perseguían a una chica y a un chico, sus figuras volviéndose más definidas a medida que se acercaban. Diez soldados retumbaban detrás, cerrando la brecha amenazadoramente. Colin y Monk, ocultos en el abrazo del bosque, se lanzaron a la acción. Se desató un enfrentamiento, con la fuerza de Monk dispersando a los soldados. En medio del caos, el capitán, una figura del pasado de Colin, intervino, reconociendo el rostro de Colin con un atisbo de familiaridad. Una orden tajante del capitán detuvo el conflicto y los soldados partieron, dejando que el bosque reclamara su paz. A medida que los jinetes se desvanecían en la distancia, Colin declaró el bosque como un santuario para todos los que buscaran refugio. Sus palabras quedaron en el aire como una promesa no dicha, perturbando al capitán que partía. Colin y Monk, victoriosos pero curiosos, regresaron con la pareja perseguida. Traversa, una joven de 17 u 18 años, y su hermano de 12. En la calidez de su cabaña, se desarrolló la historia. Traversa reveló que huían de la agitación en el pueblo. Habían robado pan en medio de impuestos crecientes y descontento. Sus padres estaban ausentes, dejando los huérfanos en el pueblo turbulento. Los padres de Colin intercambiaron miradas, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Dándoles la bienvenida a Traversa y su hermano en su hogar, les aseguraron comida abundante y un nuevo comienzo. El tiempo fluyó sin problemas, forjando lazos mientras se aventuraban juntos en el bosque. Colin, encantado por la destreza de Traversa con el caballo y los árboles, encontró un espíritu afín. El cuarteto, una familia improvisada, se embarcó en expediciones compartidas, a veces dejando al chico más joven atrás, otras veces abrazándolo en su grupo. Hermanos, por Eric Roth 1755, leído por Víctor Hugo.